Música Yo debí cerrar, juntarme la fe Cuando ante los años de una copla mía Pusiste en mí mis carnes moleras Una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da calor frío Qué ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me dijiste así Ay, dame el limón de amores Amores, dame la porcaría Pongues mi cuna, flores, dolores Que Dios te los va a ganar Ay, no me niegues mis serranas De la cuita pa' beber Ten piedad la maritana De lo amargo de mi ser No te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Ay, dame el limón de amores Dame la porcaría Mi dolor es porque me voy a morir Yo no necesito tu sobrescaudor Ni quiero que cumpla aquel juramento Me basta y me sobra Me llores ganar Comiña de pena y de remordimiento No te llevo lo que nunca jamás En la vida podrá tu saber Y es que hasta el momento Que soy la mamía Que soy la mamía Tu hombre de creer Ay, dame el limón de amores Amores, dame la porcaría Pongues mi cuna, flores, dolores Que Dios te los va a ganar Ay, no me niegues mis serranas De la cuita pa' beber Me empieza la maritana De la lua amarga de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Ay, dame el limón de amores Dame la porcaría Mi dolor es porque me voy a morir Ay, no me niegues mis serranas De la cuita pa' beber Te empiezas la maritana De la lua amarga de mi ser Ay, no te da pena que llores, dolores No te da pena de mí Ay, no te da pena que llores Ay, no me niegues mis serranas De la cuita pa' beber Ay, no me niegues mis serranas De la cuita pa' beber De la cuita pa' beber Ay, no me niegues mis serranas Ay, no me niegues mis serranas